¡Suscríbete al canal! Y además vamos a hacer ante el público claramente un cambio de color. Así que con estas cuatro cartas, como yo os he dicho, una, dos, tres y cuatro, procedemos a realizar un cambio de color. Situamos las cuatro cartas en lo alto de la baraja azul para que recojan, vamos a decir así, si queremos montar una historia, la influencia del color de la baraja. Una, dos, tres y cuatro. Y procedemos a hacer cuatro montones de cartas con nuestras cuatro damas. Además, el palo estandarte de la baraja, como ya sabemos, es el de picas y las otras las situamos en tres montones en fila y la asamblea se realizará en este punto. Un juego que me solicitó, que me pidió un usuario y que lo viera y que lo revelara. Por lo tanto, cogeremos tres cartas de la baraja y lo ponemos encima de la dama de picas. Tres cartas más las situamos en lo alto de la otra dama, tres cartas más en lo alto de la tercera dama y tres cartas más en lo alto de la última dama. Perfecto. Procedemos a la... Tenemos una roja y tres azules y vamos a hacer la conversión. Aquí tenemos tres cartas con la izquierda y nuestra dama roja. Así que lo primero que hacemos es cambiarle el color del dorso. Una, dos, tres, cuatro y hacer desaparecer, como os he dicho, la dama. Primera dama desaparecida y teníamos tres, pues ahora tenemos un azul, una, dos, tres y la cuarta carta de color azul. Procedemos con la segunda dama. Lo mismo de lo mismo. La situamos en el interior del paquete de cuatro. Contamos una, dos, tres, cuatro y podemos observar como la siguiente dama ha desaparecido del montón. Y muy claramente, una, dos, tres azules, perdón, tres rojas y una azul componen el montón. Y por último, este incluso podemos hacer como mucho más claro todavía. La última dama, la de corazones, la mostramos con toda claridad. Y hacemos en primer lugar, una, dos, tres, hacemos desaparecer el color, aún quedándonos la dama... Pero en este caso, cambiado el dorso y en cuanto cerramos y mostramos, nuestra dama ha desaparecido por completo. Pasando a encontrarla, obviamente, en una, dos, tres y cuatro cartas. Que todas ellas, sin ninguna duda, son nuestras cuatro damas. Juego muy sencillito a hacer dentro de lo que serían las posibilidades de la gente que visualizáis mi canal. Que en un próximo vídeo, sin ninguna duda, procedo a la revelación. Muchas gracias y hasta entonces. Hola, muy buenas. Vengo a revelaros el juego de la asamblea de damas. Y quien dice damas, puede decir reyes, puede hacerse... Se realiza totalmente como una baraja corriente. No tiene ninguna carta especial. Yo lo que sí que os explicaré es un pequeño detallito por si lo queréis hacer especial y facilitar el movimiento. En el vídeo de realización no tuve demasiada fluidez. Tampoco hacía falta... Como va a procederse a la revelación, tampoco hacía falta darle un profesionalismo máximo. Entonces, muy apurado. Yo os explico rápidamente. Es un juego que, como ya comenté entonces, me solicitó un usuario. Y... Y lo vio en el canal de Mismag. Está en inglés. Le costaba un poquito resolverlo. Y yo os explico la metodología. ¿Qué necesitarás? Pues, en primer lugar, las cuatro damas de una baraja roja. Y dos cartas. Cualesquiera. Yo he cogido los dos dos, está como hizo Mismag en su vídeo. De una baraja azul retirarás las cartas utilizadas. Por si las mostrarás. Bueno, yo aquí veo que es el de picas y he quitado el de trebles. Bueno, en la realización tampoco mostré la baraja. Se debería haber mostrado. No hay ningún problema en hacerlo. Se hubiera visto. Pues, si retiramos el dos de picas, que es el que tenemos aquí. Pues, nadie hubiera visto las cartas que se utilizan. Evidentemente, porque las retiramos y las dejamos a un lado. Vale, pues, preparación. Como ya digo, una baraja azul. Que ahora os explicaré en pequeño detalle. Muy simplón. Para facilitar un pequeño movimiento que se lleva a cabo. La dama de corazones de la baraja azul en nuestra mano. Las dos cartas aleatorias en lo alto. Y las cuatro damas en orden, que siempre utilizamos. Picas, corazones, treboles y diamantes poniéndolas de cara. Indicas a tu público que tienes cuatro cartas. Las volteas y las pones en botón. Diamantes en botón. Treboles en botón. Corazones en botón. Y la última, o primera, picas en top. Has mostrado cuatro cartas de color rojo. Y has dejado oculta dos más, más la azul. Nadie lo ha visto. Hasta aquí, todo normal. Para fortalecer el juego y dejarlas en el orden necesario. Con estas seis cartas. Tres, no, siete, perdón. Con estas siete cartas vas a hacer una Emsley. Así que empujas una. Paso abajo, cuento dos. Las subo, las paso todas. Cuento tres, cuatro y cinco. Y de esta manera quedan en el perfecto orden para llevar a cabo el juego. Estas siete cartas las depositas encima de la baraja. Y dices, vamos a hacer el juego con cuatro damas rojas. Y cuentas. Una, dos, tres y cuatro. De estas, unas cuantas ya han pasado aquí. Mejor dicho, sí. Mejor dicho, una era azul y dos son rojas. La otra se queda donde va. Vale. Pues no las podrás mostrar todas, pero con cierta sugestión indicas. La de picas va a recoger, va a hacer la asamblea de todas las damas. Y las demás, se ve una, la de corazones, que es la última que mostraremos. Las demás se dejan en sus correspondientes montones para proceder a la asamblea y al cambio de color. Las dos primeras son los doces. Y como ya os he comentado, la siguiente es la de corazones. Bien, procedes a desplazar tres snipers, los cuales mostrarás y depositarás encima del primer montón, el de la asamblea. Que, evidentemente, al recoger, serán estos tres, que son las damas correspondientes a la finalización del juego. Entonces, a lo que yo voy. Como estas no se han visto porque las hemos depositado ocultas, En realidad, lo que hay que hacer es contar tres en un break y a partir de la cuarta desplazamos y contamos. Es decir, contamos tres como una. Me arrollo demasiado. Contamos tres como una. Contamos una, dos y tres. Enseñamos tres, recogemos, pero las dos que acabamos de mostrar las soltamos. Y en la mano, en realidad, nos quedamos con las dos rojas y la azul. ¿Qué ocurre? Que hacer un break sobre tres cartas y a su vez desplazarlas para hacer un conteo falso, pues es un poco, quizá, complejo. Nos pierde velocidad y nos quita seguridad la realización. Manera. La carta superior, que va a ser la primera que vamos a dejar ahora, le cortas las puntas. Se las dejas más cortas. Y de esta manera, por cualquiera de ellas, siempre vas a poder hacer el break con total facilidad en cualquiera de sus cuatro puntas, extrayendo las tres como una. Vaya, ahora en la cuarta me ha dejado mal. Y contarás, o sea, elevarás el break sobre la carta corta y aquí ya tienes tres. Y cuentas una, dos, tres. Las desplazas, haces ver que las coges, en realidad las sueltas, porque tú ya tienes el break con el pulgar. ¿De acuerdo? Y estas, que son dos rojas y una azul, las sitúas en lo alto de la de picas que todavía tienes volteadas, sin que se muevan para que no se vean las rojas. A la siguiente vuelves a hacer el mismo movimiento para que no parezca antinatural, porque al contar la realidad no lo más sería hacer así, pero ese método se debe utilizar para ocultar las tres primeras. Vuelves a contar una, dos y tres, las enseñas y aquí lo haces totalmente real. Las unes, las cuadras, solo hay tres y las dejas en lo alto. Son cartas cualesquiera. La de las puntas cortas y dos más. Vuelves a contar una, dos y tres, las muestras, las unes y las depositas. Y en este caso contarás cuatro, pero aquí no hace falta una carta corta, porque con cuatro es mucho más fácil, aunque yo en la realización me quedé un poco atascado. Pero bueno, no pasa nada. Cuentas una, dos, tres y desplazas la cuarta. Que en esta cuarta pondrás el meñique. Harás un break sobre ella. La situarás de nuevo en su posición, mostrarás las tres, retiras hacia atrás y te llevas cuatro en vez de tres. Porque has hecho un break. Así que aquí tenemos cuatro cartas en realidad. Esto nos lleva a finalizar el juego con un punto más de efecto, de sensación, de maravilla, de magia, como le queramos llamar. El resto de la baraja se queda. Tal cual. Procedemos a la desaparición y cambio de color. Media vuelta y dices tres azules y una roja. Que es lo que ha visto el público. En realidad son dos rojas, más la que ya había y una azul. Bien. Situamos la carta en tercera posición. La roja. Que no es... Que aquí no hay ninguna dama ya. La única que tiene la dama real es esta. Y haces una endlay. Cuentas uno, dos, tres, cuatro. Media vuelta. Y desapareció la primera dama. Nos vamos al paquete. La hacemos desaparecer de aquí. La carta roja ha desaparecido. Porque hemos mostrado cuatro azules y una endlay. Y procedemos a una endlay con nuestras tres cartas rojas y una azul. Y cuentas. Uno, dos, tres, cuatro. Nuestro público ha visto dos azules. Primer cambio. Siguiente. De nuevo una endlay. La situamos en tercera posición. Y contamos. Una, dos, tres, cuatro. Nuestra carta roja ha desaparecido. Mostramos y se observa que no hay más damas. Y en este caso, como debemos mostrar tres rojas, no hay que hacer nada especial. Si medianamente es contar un azul, una roja, dos rojas y tres rojas. Hemos hecho aparecer otra roja porque nuestro público antes vio dos. Ahora ve solo una. Y la azul la colocamos en tercera posición para la realización de la última endlay. Hemos trasladado la roja de aquí. Y vamos con la última. En la última te puedes recrear un poco más, como dije. Aquí sí que puedes mostrar la dama. La última dama, la de corazones. Y que quede muy claro, muy visible. La muestras y debes hacer... El movimiento final es un culebrero de ascanio. Por lo tanto, esta debe quedar en medio. Para quedar en medio cuentas. Una, dos. Ya la tienes. Aquí ya la tienes en medio porque hay dos por encima y dos por abajo. Repito. Una, dos. Cuento tres. Ya hemos hecho desaparecer el color porque solo mostraremos cuatro. Y puedes decir. El color ya ha desaparecido aunque la carta todavía está. Y la vemos en el extremo. Aunque en realidad no lo está en el extremo. Lo ya está en el centro. Pero como la hemos desplazado, pues podemos hacerlo como si estuviera... Siguiese en el extremo. Recogemos. Y nos la llevamos al centro. Le damos media vuelta. Pase mágico. Chasquido. Golpecito. Lo que creamos conveniente. Y procedemos al culebreo. De esta forma... Y ya hacemos desaparecer debajo del 3D tréboles la carta. Que hasta ahora había visto nuestro público. Puedes hacer el culebreo de cara para mostrar que desaparece la dama. Puedes hacer el culebreo de dorso para demostrar que son todas azules. Sostendrás siempre estas. Estas son las dos cartas juntas. Presionando con tu pulgar y tus dedos largos. En este caso meñique. De manera que no se mueva. Que no se desplacen. Y no sea visible. ¿De acuerdo? Culebreo, como ya digo. Y las dejas en lo alto. Como se mezclan entre ellas. Si se ve un poquito. Si se mueven en la colocación. Solo es cuestión de recogerlas. Y que no se aprecie ninguna dama. A partir de aquí. Finalizas con... Como ya he dicho. Tu última ensle. Cuentas 1, 2, 3 y 4. 4 cartas rojas. ¿Qué pasan a ser? Lo harás así de esta manera. Porque el azul no se debe ver. Claro. Media vuelta. Y... Las 4 damas reunidas. Cambiadas de un lugar a otro. Simple. ¿Qué requiere? Obviamente. El dominio del aisle. El dominio del break. El dominio del... Del... Me saldrá. Del doble. En este caso triple lift. O la utilización. Como ya os he dicho. De... Una carta con puntas cortas. Que te facilitará. Muy mucho. El... El break. De un solo tirón. Sin ninguna clase de esfuerzo. Con total naturalidad. Baraja. Utilizada. Como podéis observar. Seconds. Procedo como en el último vídeo. Las abro única y exclusivamente para la ejecución de este juego. Yo tengo mi propia baraja para trabajar generalmente. Que es esta. Ya la conocéis. La habéis visto infinidad de veces en mis vídeos. Así que la regalo. Al que desee la baraja. Pues... Sencillamente. Escribir. Deseo participar. En el sorteo de... La baraja del juego. El caso acabo de realizar. Damas. Cambio de color. O asamblea con cambio de color. Como queráis. Denominadlo. ¿De acuerdo? Bueno. El título lo definiré. Muchas gracias. Que lo disfrutéis. Hasta el próximo vídeo.